7 de la mañana con 40 minutos seguimos con más entrevistas nos acompaña Rafael González es presidente del sector textil de la cámara de la pequeña y mediana industria de Pichincha y está aquí porque para el mes de abril está previsto una importante feria textil expotex gracias por acompañarnos y muy buenos días me decía que por 10 años vienen organizando esta feria así es buenos días Fabricio muchas gracias por el espacio un cordial saludo a todos nuestros queridos amigos y barreños aquí estamos nos encontramos para hacerles nuestra invitación a nuestra feria textil el 1 2 3 de abril en el centro de exposiciones Quito en esta feria Fabricio nosotros venimos realizándolo por 10 años consecutivos es una feria que se realiza de materia prima maquinaria insumos en donde tú puedes generar emprendimientos nuevos en donde tú puedes generar negocios nuevos ya que dentro de la feria también nos encontramos con todo lo que es la banca privada es una feria que nosotros como sector textil como gremio damos apertura a todas las empresas nacionales en este año nos hemos enfocado en que los expositores para generar la cadena productiva sean los más ecuatorianos porque antes nosotros cogíamos y entraban empresas asiáticas o empresas chinas pero por esta vez como directorio decidimos que las empresas participantes sean empresas nacionales para tener una mejor proyección y tener un recuperamiento económico dentro que es nuestro sector textil que se encuentra muy duramente golpeado por la crisis del país. Es un tema importante el sector textil es uno de los quizás más ha tenido que enfrentar la crisis económica por el tema de el dólar con referencia a otras monedas de Colombia y Perú por ejemplo y que ha hecho que el contrabando o ingrese mucha mercadería que afecte a ese sector como lo están solventando. Claro, eso nosotros nos ha afectado mucho en el año 19 Fabricio tuvimos una diserción de gente de 12 mil personas que quedaron fuera del sector textil obviamente por esto del contrabando. El contrabando nos afecta muchísimo, el contrabando nos afectaba el sector textil en el ámbito de, es vista de todos, como tú dices aparte de tener el contrabando competir con países vecinos como es Colombia y Perú con los salarios de 280 y 288 versus 550 que es el salario nuestro por los décimos y todo lo que pagamos, entonces nos hace difícil ya competir en lo que es salarios y de ahí competir en con las, con el contrabando que viene de los países grandes de Asia que no podemos vivir, que es la vista y paciencia de las autoridades, por eso por este medio hago un llamado a las autoridades que por favor nos ayuden con el control. Nosotros como sector productivo no les, o sea, pedimos solamente eso, que nos ayuden con el control de la parte del contrabando. Nosotros somos generadores a nivel nacional del 20% de empleo Fabricio, eso es un dato del INE, es un dato que está generado y de ese... El impacto de economía es muy importante. Por supuesto, y este 20% te estoy hablando de la decisión legal, porque nosotros aparte de eso nosotros tenemos o anclamos también o encadenamos al sector informal, a los nuevos emprendimientos que no están dentro de las estadísticas pero trabajan o dan mano de obra o son manufactureros en los diferentes barrios que ayudan a la producción nacional. Entonces sumado a todo esto nosotros abarcamos fácilmente en un 22 a un 23% de empleos a nivel nacional. Entonces sí somos un sector que generamos fuentes de empleo, que generamos y movemos la economía del país y es muy importante que el gobierno nos escuche, es muy importante que el gobierno nos dé una oportunidad de conversar con ellos y obviamente que nos ayudará a la parte del contrabando que es lo que nos afecta mucho a nuestro sector. Y un poco esta feria está dirigida a esa, a generar opciones, posibilidades de que el sector textil sea más competitivo y un poco enfrente a esta crisis. Exacto, nosotros al momento de realizar las ferias en los nueve años posteriores nosotros cogíamos o entraban en prensas asiáticas, entonces donde no se volvía muy competitivo y no manejábamos el mismo discurso, ¿no? Porque una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que dices. Entonces esta vez sí hemos, nosotros hemos decidido que nuestra expotex, que como ustedes pueden ver y te comento estamos auspiciadas por el municipio de Quito, por el consejo provincial de Pichincha y es muy importante este año en nuestra década nos está apoyando bastante al Ministerio de Turismo. ¿Por qué el Ministerio de Turismo? Porque nuestra feria aparte de generar nuevos negocios, nuevos emprendimientos, también lo que queremos hacer es que si tú vas y visitas Quito, que no te quedes los tres días de feria, sino que te quedes los siete días, que conozcas la mitad del mundo, que conozcas el panecillo, que conozcas el centro histórico, que es lo mejor que nosotros tenemos dentro de Quito y dentro del Ecuador. Entonces algo bonito que nosotros podemos enseñar ya que dentro de nuestra feria tenemos un ingreso de 12 mil a 15 mil personas durante los tres días de feria. Todas esas personas también nosotros reactivamos al señor turístico, en donde en hotelería reactivamos al señor turístico en todo lo que es la parte de los mercados artesanales que funcionan dentro de la capital y es importante y por eso es que nosotros hemos logrado este convenio con el Ministerio de Turismo, lo cual le doy un agradecimiento a la ministra que nos abrió las puertas, ya que nosotros, como te comento, dentro del sector textil somos un gremio que tratamos de brindar servicio con nuestra feria. No buscamos un beneficio, si no buscamos un beneficio personal, pero buscamos un beneficio común para que todos los socios que están dentro del sector textil o los que quieran generar emprendimientos dentro del sector textil, este es el lugar, ya que encuentras maquinarias, encuentras insumos, encuentras telas a los mejores precios. Dentro de esto un auspiciante de nuestra feria y lo voy a decir es Indutexma, que está aquí cerca en Otavalo. Un saludo a Patricio Moreno, es un empresario muy exitoso y el cual creen nosotros, creen el gremio, creen en el encadenamiento productivo para poder sacar al país adelante. Dentro de esta situación, bueno, la provincia de Bogotá tiene la característica de que Antonio Ante, Otavalo, tienen una importante presencia y desarrollo en el tema de industria textil. ¿Cuáles son, para este sector, para esta zona, sobre todo, que se encuentran interesados en esta feria, algunas características que tendrá este evento ferial para que puedan asistir y parte de este evento? De parte, a ver, dentro de nuestra feria, la mayor, los mayores visitantes, por supuesto, son los de Antonio Ante y de Pilireo, que obviamente todos nosotros ecuatorianos sabemos que son los, las, no provincias, pero son los puntos más productivos en lo que es confección, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido ya acercamientos el año anterior con el señor alcalde, tuvimos un acercamiento con uno de los, de los que manejan asociaciones dentro de lo que es Atuntaki, Juan Carlos Ortiz, un saludo hermano, espero que estés allá en la feria, más tarde nos vemos porque obviamente tenemos ahorita también unas entrevistas en lo que es Atuntaki y queremos reunirnos con las asociaciones para darles un espacio, porque la feria, como les digo, no es un negocio propio, sino es subir el nivel de todos los confeccionistas, de todas las empresas nacionales, para que esta feria, aparte de tener, de cumplir una década, se vuelva internacional y vayamos abriendo las alas al mundo, pero ¿cómo? Primero encadenando el sector productivo que es nuestro. Muy bien, invitamos entonces a todos los sectores que están involucrados en el tema textil, aquí hay formación, hay institutos que forman dentro del área textil, hay universidades que también tienen ingenierías en el desarrollo textil, a que asisten y sean parte de este evento ferial. Claro, tenemos dentro de nuestra feria la competencia en las cuales están participando los institutos a nivel nacional, universidades, todavía quedan unos pocos cupos, les invito a los diseñadores, estudiantes que quieran participar dentro de nuestra feria, a que se inscriban en la página www.expotext.com, el premio es muy bueno, el premio hicimos una alianza, te cuento Fabricio, con Expotextil de Perú, entonces el primer lugar va con todos los gastos pagados a Perú, presenta su colección en la feria de Perú, que es una feria muy grande como la nuestra, que también lleva muchos años, entonces nos anclamos y encadenamos las dos ferias, hacemos un cambio de ganadores y conocemos culturas y presentamos nuestras propias colecciones, entonces quien quita que el emprendedor o el estudiante diseñador que genere unos espectaculares diseños vaya a Perú y conquista el mercado de Perú, que es muy grande y es muy productivo, entonces también estamos trabajando con Inés Moda, de la feria de Colombia, de Colombia Moda y Colombia Text, con ellos hemos tenido ya unos avances y lo que sí les aseguro es que vamos a tener charlas magistrales por expertos enviados desde Inés Moda, de Colombia. Hola señora Rafael González, pues contamos detalles en todo este importante evento ferial, Feria Textil, Expotext. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más entrevistas.